Buenos días, jóvenes. Vamos a hablar en esta oportunidad sobre los tejidos animales, ¿ok? Cada tejido animal tiene una función en particular, ¿ok? Acá lo hemos catalogado, lo hemos clasificado en tres órdenes. Tejidos de cubierta y relleno, tejidos de soporte y transporte, tejidos de relación. Tejidos de cubierta y relleno, tejido epitelial y tejido conectivo. Tejido de soporte y transporte, tejido óseo, arterial gimnóstico, tejido sanguíneo. Tejidos de relación, tejido muscular y tejido nervioso. Vamos a empezar por el tejido epitelial, ¿ok? Acá tenemos el epitelio. Es una célula epitelial que descansa sobre una lámina, una lámina basal, ¿ok? Estas son las subcélulas y descansa sobre una lámina basal. Acá tenemos otro tipo de tejido epitelial que reviste lo que es el intestino delgado. Su lámina basal también. Tiene sus cilios porque va a absorber, es una célula ciliada que va a absorber los nutrientes ahí, ¿sí? Esta es la lámina, la lámina basal. El tejido epitelial me sirve de revestimiento. Me sirve para tapizar. ¿Tapizar qué? Órganos externos y órganos internos. ¿Sí? El órgano externo, obviamente, la piel, ¿cierto? La piel, el órgano más grande del cuerpo humano. Lo va a tapizar. Si no existiría la piel, mira, ¿cómo seríamos, verdad? Tapiza todo y nos da la protección de vida. Después tenemos el epitelio glandular, que se divide en glándulas endocrinas y glándulas exocrinas. Las glándulas endocrinas se encargan de llevar, perdón, se encargan de producir hormonas y estas hormonas son secretadas, vertidas al torrente sanguíneo, hacia la sangre, para cumplir una función dependiendo de dónde lo lleve la sangre. Y la glándula exocrina va a producir secreciones que van a salir fuera del órgano. Por ejemplo, las glándulas salivales producen, obviamente, saliva, ¿cierto? Que sale hacia la boca. Por eso tu boca está siempre lubricada. ¿Ok? Epitelio de cobertura de revestimiento. Esta de acá. Epitelio de cobertura de revestimiento. En este caso, está tapizando un órgano interno, ¿verdad? Podría ser el aparato respiratorio, digestivo, urinario, reproductor, sanguíneo. ¿Sí? Tapiza todos tus órganos internos y externos, no te olvides. Y el epitelio glandular, acá. Lo que estamos viendo son imágenes microscópicas, obviamente, ¿cierto? Esta es una glándula salival, mira. Este es un epitelio. Es una glándula exocrina. ¿Sí? Pero también tenemos glándulas endocrinas, como la tiroides, las glándulas suprarrenales, el páncreas, los testículos, los ovarios. Entonces, acá tenemos algunas imágenes, algunas imágenes de lo que son los diferentes tipos de epitelio. Epitelio simple, epitelio cúbico, simple cúbico. Epitelio también simple prismático. ¿Sí? Epitelio prismático ciliado. Y también es pseudo estratificado. ¿Ok? Parece que fuera varios pisos, pero solamente hay un piso. Epitelio estratificado plano, varios estratos. ¿Sí? Varios pisos. Epitelio estratificado plano queratinizado. Epitelio estratificado prismático. ¿Ok? Epitelio estratificado cúbico. Epitelio de transición. Diferentes tipos de epitelios que recubren nuestros órganos externos e internos. ¿Ok? Y acá tenemos también lo que son las glándulas, los diferentes tipos de glándulas. Es una glándula tubular simple, tubular simple ramificada, tubular espiral simple, una cinosa simple. Esto pertenece al páncreas. Esto se ve en el estómago. Asinosa simple ramificada. ¿Ok? Tenemos las epitelio glandular y el epitelio de revestimiento simple y el estratificado. ¿Cuáles son sus funciones? Son barreras selectivas, ¿no? Que evitan que ingrese algún organismo extraño. Superficies secretoras, como las glándulas endocrinas y exocrinas, que van a verter hormonas, en el caso de las glándulas endocrinas, y las glándulas endocrinas, sus secreciones, que tienen alguna función, dependiendo del órgano. Superficies protectoras, que resisten las influencias abrasivas del medio. ¿Qué es? Influencias abrasivas es un golpe, por ejemplo. La piel, soporta el golpe, ¿cierto? Cambia de apariencia cuando ha sufrido alguna acción abrasiva. Se pone verde, morado. ¿Sí? Acá tenemos algunas funciones también. Protección, como la piel. ¿Sí? Que nos va a proteger de abrasiones, los golpes, de desecación, de falta de agua, algunos patógenos, virus, no sé, chinches. Difusión de gases. Se difunden los gases también. Acá tenemos el, este es un alveolo, en el pulmón. Por acá difunde el oxígeno, el oxígeno y se elimina el oxígeno, perdón. Se elimina el CO2 e ingresa el oxígeno. También en el transporte de moléculas, como los vasos sanguíneos. Los vasos sanguíneos llevan nutrientes y eso van a pasar a través del endotelio, que es la, que está formado por un epitelio cúbico. ¿Ok? Difusión de gases. Absorción de moléculas. Van a absorber los nutrientes y esto lo va a llevar hacia los vasos sanguíneos. Esto es un epitelio digestivo. Viene a ser el, ¿cómo se llama esto? El intestino delgado. ¿Sí? Acá tenemos el riñón que se encarga de la filtración. Filtración y absorción, ¿no? No solamente la filtración. Van a filtrar lo que es sales minerales, agua y absorber también estas. Las que no sirven se van a reabsorber otra vez. Y las secreciones, acá tenemos una glándula exocrina. Y ya saben, ¿no? Vierte sus secreciones hacia afuera. Tejido conectivo. El tejido conectivo, como su propio nombre lo dice, sirve para conectar. ¿Qué van a conectar? ¿Qué van a conectar? Los diferentes órganos de todo tu cuerpo. Tejido conectivo denso, ligamentos. Une. Los ligamentos unen huesos con otros huesos, ¿cierto? Tejido cartilaginoso, cartílagos. Que se encuentran en las articulaciones. Tejido óseo, los huesos. Tejido sanguíneo, que van a llevar tus nutrientes. Y el oxígeno también. Tenemos, en este caso, el glóbulo rojo. Los que nos defienden son los glóbulos, los glóbulos blancos. Plaquetas para la coagulación, el plasma, que es la parte líquida de la sangre. El tejido adiposo, que nos sirve, que nos sirve para proteger algunos órganos de los golpes. ¿Sí? Tejido conectivo, laxo. Va a servir para conectar, en este caso, la piel con los músculos que están adyacentes a él. Funciones. Sorteen los huesos, sirven para sostener todo tu cuerpo, ¿cierto? Nutrición. Los huesos sanguíneos llevan los nutrientes hacia todas las células de tu cuerpo. Conexión con tejidos. Se van a conectar, mira. Lo que son los cartílogos, los ligamentos, los cartílagos, para formar nuestro cuerpo, ¿no? Los músculos. Los músculos con músculos se conectan a través de ligamentos. ¿Sí? Los pulmones también. Acá tenemos los bronquiolos que se conectan a los pulmones a través de un ligamento. El hígado y el páncreas. El hígado y el páncreas también tienen una conexión. ¿Sí? Conexión entre órganos. Tejido conectivo. De defensa. Básicamente, la defensa hablamos de los glóbulos blancos. ¿Cuáles son los glóbulos blancos? Los linfocitos, los macrófagos, los vasófilos, los monocitos, ¿ok? En este caso, estamos viendo acá unos ejemplos. Por ejemplo, el pulmón necesita macrófagos. ¿Para qué? Para que ayuden cuando ingresa a un elemento extraño. Las células de Kiefer, que van a ayudar, en este caso, al hígado. ¿Ok? Protección para el hígado. Células que revisten nuestro sistema nervioso y ayudan a evitar que elementos extraños ingresen. Las microglías. Y los osteoclastos que van a encontrarse realmente en los huesos, que van a reabsorber el hueso. Van a comerse el hueso. Van a triturar el hueso. ¿Para qué? Para que se forme más hueso. ¿Sí? Componentes del tejido conectivo. La matriz extracelular y las células. La matriz extracelular es la sustancia fundamental, ¿eh? Colágeno, tejidos reticulares, tejidos elásticos. Estos, básicamente, están formados estos por proteínas. Células que van a hacer que las fibras de todos tus órganos se unan a otros a través de estas. A través de una matriz extracelular. ¿Ok? A través de estas fibras. ¿Sí? Y las células que son más móviles, en este caso, las fijas, las fibroblastos, adipositos, que están en un lugar focalizado. Y las transitorias, las que van a estar siempre transitando por todo nuestro organismo. Los macrófagos, glóbulos blancos, células plasmáticas, los mastocitos, los leucocitos. ¿Ok? Para acabar, vamos a ver lo que son los componentes solares. Los que ya vimos casi, ¿no? Células fijas, fibroblastos, adipositos, células reticulares, mastocitos, melanocitos. Y las células móviles, macrófagos, células mesenquimáticas, células plasmáticas, células dendríticas. Este sistema nervioso, los leucocitos, que se dividen en granulocitos a granulocitos. ¿Ok? Espero se haya entendido, jóvenes. Gracias.